Miguel Polo Polo respondió a denuncia y acusó a organizaciones indígenas de mecatearse el erario en pendejadas. El congresista indicó que estos pueblos llevan toda una vida victimizándose y que no le parecía que el malo fuera él por denunciar el millonario contrato que tienen con el gobierno. El representante en la Cámara, Miguel Polo Polo cogitó de una denuncia por parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. El respuesto a un video compartido por el congresista que generó controversia y acusaciones de diversa índole hacia los pueblos indígenas. El video en cuestión fue difundido el 15 de mayo de 2024 a través de la red social X y allí denuncia contrataciones millonarias por parte del gobierno de Gustavo Petro con un grupo indígena. En la publicación, Polo Polo acusó a dicho grupo de practicar santería y drujería con fondos públicos. El congresista cuestiona fuertemente el valor de los contratos al afirmar que se destinan recursos exorbitantes para actividades como reuniones y rituales de armonización. Los trabajadores de Colombia y el sector empresarial de este país se están reventando el lomo todos los días para pagar impuestos para que este nefasto gobierno de Francia y de Petro se lo terminan gastando en brujería, en saltería y en hechicería. 3.400 millones de pesos gastados para que los indígenas se traben, se emborrachen, beban y realicen sus rituales ancestrales. Una total vergüenza", agregó el congresista. Las palabras de Polo Polo generaron una fuerte reacción por parte de la CNTI, que representa a diversas organizaciones indígenas a nivel nacional. En un comunicado público frente a la Corte, la Comisión denunció enérgicamente las acciones del congresista, calificando su discurso de difamatorio, discriminatorio y cargado de racismo estructural. Un delegado de la Comisión declaró, «El posicionamiento del congresista atenta gravemente contra la dignidad de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas al calumniar e injuriar sobre los procedimientos administrativos y acciones técnicas de articulación con el Estado colombiano en la garantía de los derechos étnicos territoriales». Ante esta denuncia, el representante Polo Polo respondió, «De modo que Petro les da 3.400 millones de pesos para que se lo gasten en seis reuniones donde harán rituales ancestrales y ahora me van a denunciar por yo haber expuesto públicamente sus despilfarros». «Cínicos, respeten a los colombianos trabajadores y a los empresarios que pagan impuestos. «Maltenidos y vagos, hagan algo productivo por el país. Llevan toda una vida victimizándose y viviendo de los impuestos de la nación. Acá los espero de uno». Pero la controversia no se detuvo ahí, ya que el congresista afirmó que las organizaciones indígenas se mecatean el dinero de los impuestos de los trabajadores empendejadas, lo que provocó una mayor indignación entre sus detractores, pero también generó respaldo entre sus seguidores. O sea, los indígenas denunciando a un negro por racismo. Estos izquierdistas sí son ridículos, y todo porque expuse públicamente el millonario contrato de 3.400 millones que el gobierno a través de la ANT les dio para realizar seis reuniones en diez meses en las cuales se harán 24 rituales de armonización ancestral. O sea, tras de que se me catea la plata de los impuestos de los trabajadores empendejadas, ahora yo soy el mal. Acá estamos firmes para seguir denunciando los derroches de este gobierno y para hacerle control político. Nos han querido callar, pero no han podido. Dios con nosotros publicó Polo Polo.